Los balnearios de la Ribera del Río Hondo se proyectan como los favoritos del turismo nacional que está demandando atractivos naturales para vacacionar, afirmó Luis González Salazar, director de turismo en Otompe Blanco. Recordó que durante el periodo vacacional pasado de Semana Santa y hasta el cierre de este azueto, los 19 destinos lucieron demandados. La semana pasada, cerrando Semana Santa, estuvimos en los 19 balnearios que hay en el Río Hondo. Nos sorprendió mucho ver todavía más afluencia de turismo nacional, familias de la Ciudad de México, del Estado de Morelos. Explicó que el principal visitante que reciben los atractivos naturales de la Ribera del Río Hondo son los nacionales. Hay que recordar también que Yucatán contribuye muchísimo a este tipo de turista nacional que viene a Río Hondo. Entonces nos sorprendió mucho ver tanto turista nacional y que viene en vía terrestre, buscando justamente el esparcimiento en espacios naturales como lo es la Ribera del Río Hondo. Afirmó que han emprendido una campaña de promoción de los 19 balnearios de la Ribera del Río Hondo, lo que ha permitido la presencia de turismo incluso de los visitantes extranjeros. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.